¡Hola chicas, hola chicos! Y bienvenidos a otro nuevo episodio de The Curse of Monkey Island. Como siempre, entrad por propia voluntad y es que ha dado algo de la felicidad que traéis con vosotros. Vamos a aproximarnos a estos señores muy temibles, que como podemos ver, hay que dar gracias al señor que estamos jugando la versión fácil de barcos por límite de tiempo, porque si no estaríamos, pero que muy jodidos. Pero, como solamente con uno le pensemos, pues podemos hablar con este señor que siempre me hizo mucha gracia de pequeño. A ver, te tienes que saber la mona marrana, tío, porque es que llevamos ya una racha que no. Gracias, gracias. A ver qué tienes. ¿Lo habrías hecho si no estuvieses escapada? Creo que no lo tenemos. No lo tenemos. Maldita sea. Cuando tu padre te vio por primera vez, debió sentirse mortificado. Al menos el mío puede ser identificado. Al menos el mío puede ser identificado. A ver, veamos, veamos, veamos. Te dejaré devastado, lo tenemos. Porca la guerrería, lo tenemos. En guardia más barracho, lo tenemos. Mis hazañas por el Caribe son celebradas. Creo que este no. Mis grandes hazañas por todo el Caribe son celebradas. Qué pena que todas estén inventadas. No pasa nada, no pasa nada. Hemos farmeado dos. Hazme tu bodega para que pueda llevarme tu tesoro. No tengo ningún tesoro. ¿Por qué crees que te estaba atacando? Muy bien. Vamos, Gaibras, de nuevo. Bueno, vamos a ir variando de piratas, que siempre viene bien. Y... Así que según tú eres un pirata. Tendrás que demostrarlo, digo yo. Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí. Un gran pirata. Soy Gaibrush Thripgood, un gran pirata. No me hagas reír. Vamos a ver, amigo. Ya tengo la mona marrana, pero... 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 Me gustaría mucho... El de acierto... Ah, no, sí, a este le tenemos el de... Me gustaría mucho el del consejero, la verdad. Si luchas cara a cara conmigo necesitarás un consejero. ¿Es esa tu cara? Mierda, este le teníamos también. ¡Ah! Los enemigos con los que me enfrenté fueron aniquilados. Con tu cara... Con tu aliento seguro que todos fueron asfixiados. Con tu aliento seguro que todos fueron asfixiados. Tengo uno que no tengo. Tu padre mortificado, te bastaré. Jamás había visto a nadie tan torpe. Creo que este. Jamás había visto a nadie tan torpe con la espada. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Lo habrías hecho, pero siempre estabas de escapada. ¡Ur! Vale, eh... Dame, dame otro insulto, amigo. Dame, dame otro insulto, porque... Si no me das otro insulto, malvamos. ¿Qué es feo? Jamás había escuchado un insulto tan malo. A ver qué tienes. No descansaré hasta que hayas sido exterminado. ¡Ajá! Ese es nuevo. Al menos el mío puede ser identificado. Dame tu tesoro. Si tuviera un tesoro, te lo daría antes que luchar cuerpo a cuerpo con un tipo como tú. Sí, supongo que sí. Pues nada. Pues nada. Te reventa el barco, pana. ¿Cómo te quedas, amigo? Vamos a ver, piratas bastante temibles. ¡Fuera de mi cubierta, babosa marina! Vamos allá. He venido a saquear tu tesoro. Vamos a ver, me acabas de decir uno bastante interesante. Vamos a darle cañita. Aliento, celebradas, mamarracho. No, descansaré hasta que hayas sido exterminado. No, descansaré hasta que hayas sido exterminado. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Cachis, no te sabes el propio... Voy a ensartarte como una porca, mortificado, te dejaré devastado. Yo qué sé. Eres el monstruo más feo jamás creado. ¡Oh, sí! ¿Tampoco te sabes ese? Bueno. Pocos insultos vamos a sacar de usted, amigo. Cuando tu padre te conoció, debió sentirse mortificado. Al menos el mío puede ser identificado. Venga, dame uno que no me sepa. ¡Vamos! Que el cielo conserve mi vista. Pareces muerto como el pescado. Ajá, este terminaba con disecado. Pero no lo tenemos. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Mi barco tiene lapas en la quilla de color dorado. ¿Te gustaría ser enterrado o incinerado? Contigo cerca preferiría ser fumigado. Pero tampoco lo tenemos. Pero así es como se juega esto. Deja eso en la nevedad congelado. No pasa nada, amigos. No pasa nada. Alguno puede pensar, joder, Inks, qué mancazo. Pero no es mancazo. Es que así vamos. ¿Querías tesoros? Lo siento, ya no me quedan. Cada uno va teniendo sus idas y sus venidas. Y nosotros no hacemos sino farmear. Soy Carlos Tripgood, un gran pirata. No me hagas reír. Vamos a ver, señor. ¿Te gustaría ser enterrado o incinerado? ¿Te gustaría ser enterrado o incinerado? Yo soy goma. Tú eres cola. No te sabes las respuestas de tus insultos. Y yo me cago en tus muertos. Cabrón. Cuando tu padre conoció tan torpe con la espada que el cielo me conserve mi vista. Parece muerto como el pescado. El cielo me conserve mi vista. Pareces muerto como el pescado. La única forma en la que serás conservado será estando disecado. Chan, chan, chan. ¡Enguardia, mamarracho! Tus palabras no son de un macho. Tus palabras no son de un macho. Te dejaré devastado cuando tu padre te conoció. Bueno, jamás había visto a nadie tan torpe con la espada. Jamás había visto a nadie tan torpe con la espada. Así habría sido, pero siempre estabas de escapada. Claro. Aquí en lugar de escapada es You were always running away. Eres tan repulsivo como una mona marrana. Siempre estabas escapándote. Pero pues juegan ahí con la traducción. ¿Es que tanto me parezco a tu hermana? Para poder engancharlo de la forma más orgánica posible. Y eso pues siempre está muy bien. Tú ganas. Dame tu tesoro. Tú, asqueroso bebedor de agua de sentina. Tómalo. Total, entorpecí el paso a la bodega. Tenemos cargado el botín. Chan, chan, chan. A ver, teníamos por ahí otros piratas a medias, ¿verdad? Los piratas temibles. Malditos seas por abordar mi barco. ¿Qué pasa, tío? He venido a saquear tu tesoro. No. Me llevaré tu botín. Vamos a ver, vamos a ver. Eh... Me vas a dar, me vas a dar, me vas a dar... Eh... Me vas a dar... ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Me vas a dar... No descansaré hasta que hayas sido exterminado. No descansaré hasta que hayas sido exterminado. Entonces deberías cambiar a descafainado. Chan, chan, chan. Una nueva. Cuando tu padre te vio por primera vez debió sentirse mortificado. Al menos el mío puede ser identificado. Al menos el mío puede ser identificado. ¿Te gustaría ser enterrado o incinerado? ¿Te gustaría ser enterrado o incinerado? Oh, sí. No se lo sabe. Maldita sea. Vamos a ver alguno más. Te dejaré gastado. Jamás había visto nadie tan torpe con la espada. Que el cielo que se es mi vista. Apareces muerto con el pescado. Un guardia marracho. Mis grandes hazañas por el cariño son celebradas. Si luchas cara a cara conmigo, no tiras un coros de gama. Mi gracioso cometea... No lo sabemos todos. No lo sabemos todos menos ese. Pues a ver si me sueltas alguno nuevo. Me siento este insultado por haber intentado utilizar ese insulto conmigo. ¡Vámono nuevo, campeón! ¡Que tú puedes! Te perseguiré día y noche sin ningún respeto. Entonces es un buen perro. Siéntate, quieto. Perfecto. Qué pena que todas estén inventadas. ¡Dame tu tesoro! Vamos a ver. ¿Quién eres? Vengo a que me digas las dos respuestas de los dos insultos que me has dado. Antes te veré con grilletes. Y con algo de suerte lo conseguiré. Veamos. Te perseguiré día y noche sin ningún respeto. Te perseguiré día y noche sin ningún respeto. Entonces sé un buen perro. Siéntate, quieto. Muy bien. Que el cielo conserve mi vista. Pareces muerto como el pescado. La única forma en la que serás conservado será estando disecado. La única forma en la que serás conservado será disecado. ¿Te gustaría ser enterrado o incinerado? ¿Te gustaría ser enterrado o incinerado? Contigo alrededor preferirías ser fumigado. Los enemigos con los que me enfrenté fueron aniquilados. Con tu aliento seguro que todos fueron asfixiados. Y ahora a ver los últimos. Mis graciosos comentarios. No igualadas con acierto el mal aliento. Si he hecho cara a cara conmigo, un consejero, esa es otra cara. Pensé que era tu trasero. Qué pena es que estén todas inmensadas. Tu palabra no sale de un macho. Cámbiate al descafeinado. Estabas descapada. Tu solo olor me deja enojado. Bla, 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 bla. Cuando tu padre, al menos el mío, puede ser identificado. Me va a insertarte como una puerca. Te sentirías. El perro jamás quedado. Con las otras cosas que te has citado. Y la mona marrana. Pues creo que nos lo sabemos todos. O sea que... Te dejaré devastado, mutilado y perforado. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Es simplemente ganar y ya está. Y a por más oro de más gente. ¡Tú ganas! Dame tu tesoro. Tú, apestoso y mohoso cara dura. Tómalo. Total, entorpecí al paso a la bodega. Sí, ya, amigo. Tenemos cargado el botín. Muy bien. A ver. Hola, rojetes. ¿Cómo va eso? Este es el negrete. El negrete... Se sabe todos los insultos. Menos dos opes. Es temible. Joder, cómo me van buscando las balas de cañón. Por favor. A ver, señor. Mejor que te vayas ahora si aprecias en algo tu vida. ¿Qué pasa, amigo? He venido a saquear tu tesoro. Buena suerte, chico. Vamos allá. Eres tan repulsivo como una mona marrana. Eres tan repulsivo como una mona marrana. Yo soy goma. Tú eres cola. Pues nada. Digo que te lo sabes todo si no te sabes el de la puta mona marrana como todo el puto mundo. Me cago en todo. Cuando tu padre te conoció, debió sentirse mortificado. Al menos el mío puede ser identificado. Me encanta la prosodia de este señor. Los enemigos con los que me enfrenté fueron aniquilados. Con tu aliento seguro que todos fueron asfixiados. Con tu aliento seguro que todos fueron asfixiados. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Te perseguiré día y noche sin ningún respeto. Te perseguiré día y noche sin ningún respeto. Cuando termine contigo, serás un bistec con disentería. No recuerdo si me falta algún insulto o no, pero creo que los tengo prácticamente todos. Deberíamos irnos ya por Rottingham. Con ese señor me parece que ya podemos tener los mejores cañones. ¿Qué tienes hoy a la venta? Puedo ofrecerle la línea completa de cañones de la marca Bob's Big Board Boomer Incorporator. El doloroso 2000. Señor Masacre. Y por último el cañón utilizado por la escoria más temible. Por el mismísimo René Rottingham. El Destructomatic T47. Bien, ¿estarías interesado en alguno de estos modelos? Creo que puedo ya quedarme con el Destructomatic, señor. Me quedaré con el Destructomatic T47. ¡Wow! Señor, acabas de entrar en un selecto grupo de piratas. Acabas de pedir el Destructomatic T47. El sistema de aniquilación perforador de blindaje con autocarga y fax modem. Una pieza de hardware bastante buena, si me permites decírtelo. ¡Mamá! Esos que ya los tenemos todos, maldita sea. Mirad, mirad. Contemplemos, por favor. Contemplemos. Es el sistema de aniquilación y perforación de blindaje Destructomatic T47 con autocarga y fax modem. Madre mía, la cailocao. Venga, vamos allá. Capitán Rottingham. No sé si me queda algún pirata que vencer o no. Pero creo que están todos. Y es problemático porque... Me impone usted mucho, amigo. Piratas bastante temibles, medio temibles. Sí, creo que están todos. ¿Sabéis qué os digo? Que antes de vencerle, creo que os voy a... Os debo hablar con Haggis. Y os debo una batalla naval. Ahora que estamos bien provistos, os debo una batalla naval. ¿Sí? ¡Quiero control total! Esta vez puedo hacerme con el control total. Muy bien, chaval. Vamos. Te daremos otra oportunidad. Cerrá un duro combate naval. Vamos a darle algo a los fans para que se lo pasen bien. Vamos a darles un poco de espectáculo. Vamos allá, René Rottingham. Esto era el simulador de barcos. Esto era nuestro Assassin's Creed 4. Para que lo veáis. No, en serio. Cuando al Assassin's Creed 4 me daba... Me daba... Toda la rememoración de este puñetero juego. En plan, oh, yo se lo hacía en el Monkey Island. No, 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 no. ¡Esa te la has comido de lleno, hijo de perra! No, 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 no. ¡Ah! Ahí te ha entrado una. Puto. Ahí han entrado las tres. Toma. ¡No, no, 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 no! Vaya, 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 vaya. Mira quién ha aparecido en mi cubierta. He venido a arreglar los asuntos. Dame ese mapa o probarás mi espada. Dame ese mapa o probarás mi espada. No me das ningún miedo, chaval. Cuando termine, tu cuerpo estará podrido y disecado. Al menos el mío puede ser identificado. Contigo alrededor preferiría ser disecado. La expresión hidráulica, un bonito paseo me ha proporcionado. Vale, vale. Yo diría que lo suyo sería disecado, pero no lo sé. La única forma en que te conservarás será disecado. ¡Ah! Incorrecto. Mis ataques han dejado islas enteras, impoblados. Con tu aliento seguro todos fueron asfixiados. Con tu aliento seguro que todos fueron asfixiados. ¡Ah, ja, ja! Tus labios me recuerdan a los del pescado del día. Tus labios me recuerdan a los del pescado del día. Cuando acabe contigo serás un bistec con disentería, ¿no? Es comida y comida. Cuando termine contigo serás un bistec con disentería. ¡Ah, ja, ja, ja! Nada podrá salvar tu pobre pellejo resecado. Vale, tu pobre pellejo resecado. Así que estoy entre identificado, en plan, al menos mi pellejo puede ser identificado, o el de disecado. O la única forma en la que te conservarás tú será disecado. Creo que voy a ir con el identificado. Al menos el mío puede ser identificado. ¡Nope! Tu cara haría vomitar hasta el cerdo menos aseado. Creo que es la de, sin contar los otros con lo que te has... No, 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 no. Al menos el mío puede ser identificado, podría ser. Podría ser. Me gusta, me va a tener ir fuera conjugado. No, creo que, creo que es, creo que es el de, al menos el mío puede ser identificado. Al menos el mío puede ser identificado. ¡Nope! Te dejaré elegir. Puede ser destripado o decapitado. Contigo alrededor preferiría ser fumigado. Contigo alrededor preferiría ser fumigado. Eso es muy obvio. Nunca he perdido una pelea a espada. Así habría sido, pero siempre estabas de escapada. Creo que sería el suyo. Así habría sido, pero siempre estabas de escapada. Nunca antes me había encarado alguien tan por diosero. Nunca antes me había encarado alguien tan por diosero. Esa es a tu cara, pensé que era tu trasero. ¿Es esa tu cara? Pensé que era tu trasero. Ay, pues con eso, amigos. ¡Sácale! ¡Increíble! He sido vencido en la batalla. Pues dame ese mapa, toma tu barco y calla. Tú ganas, tú ganas. Te devolveré tu mapa. Ninguna posibilidad tenías, canalla. Vale, vale, me rindo. No me extraña que perdieras, te he zurrado de lo lindo. Piedad, te lo ruego. No más insultos, por favor. Tu olor y tu cara me recuerdan a un queso sin frescor. ¡Ah! Hemos recuperado el mapa. Y ahora, amigos... Ahora podemos navegar a la isla Blood. Parte número 4. El camarero, los ladrones, su tía y su amado. Me callo y os dejo disfrutar de la escena de animación. ¡No! 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 ¡Tenemos que mantener rumbo hacia la Isla Luz! ¡Van Helgen! ¡Estoy haciendo todo lo que puedo! ¡Fuggies! ¡Azúdame! ¡Chicos! ¡Apenas puedo sujetarme! ¡Dios, este viento es el mismo demonio! Y llegamos a la Isla Luz ¡Uf! Creo que perdí el conocimiento ¿Dónde está Elaine? Voló hasta los árboles del bosque cuando chocamos Entonces vamos La encontraremos y allí buscaremos ese anillo de diamantes que la devolverá a la normalidad ¡No creo que lo hagamos, chaval! ¿Qué dices? Esto... ¿Qué quieres decir, Haggis? Capitán, esto es un motín. ¡Nos vamos! ¿Os he dicho que estoy ofreciendo a mi tripulación un plan de pensiones muy atractivo? Sí, y también las ofertas de acciones, pero aún así nos vamos ¿Pero por qué, Haggis? ¿Por qué? Bueno, admito que formar parte de tu tripulación pirata ha sido un gran placer Pero estamos inquietos Podemos escuchar la voz de la sirena llamándonos y diciéndonos que le cortemos el pelo ¿Queréis volver a ser barberos? Sí, regresaremos a la isla Plander en cuanto el barco esté reparado Buena suerte, Capitán Bebé Fue un placer saquear contigo Creo que vuelvo a estar solo de nuevo Un poco sí, amigo, un poco sí Bueno, acabamos de llegar a Isla Blood Ahora voy a hablar un poquito de lo que es el diseño de la misma en el momento en el que salgamos por aquí Pero antes de eso, pues vamos a hablar con Haggis ¿Es para ver cuál es el motivo de que se hayan amotinado así tan rápido? Me cago en la leche Haggis ¿Haggis? ¿Cómo nos has hecho esto? ¿Sí? Amotinarse es un gran paso ¿Lo queréis reconsiderar? Sí, estamos de acuerdo Mejor sentir la loción en nuestros rostros que el agua del océano ¿Estáis seguros de que no queréis volver a ser piratas? Estamos seguros Preferiríamos cortar el pelo que cortar gargantas Bueno, excepto Bill Claro, y... Por supuesto Lo tiene un poco más complicado, obvio Unidos amigos, mataré a todos Por supuesto que lo harás De paso, ¿has conseguido algo de celo? Estamos arreglando la vela principal Ah, no Qué pena Supongo que tendremos que usar clavos Sí, lo mismo, lo mismo engancharía hasta mejor, colega ¿Estáis seguros de que no queréis volver a ser piratas? Lo siento Oh, vaya ¿Estáis seguros de que no queréis volver a ser piratas? ¿Cómo van las reparaciones? Todo podría ser peor En esta isla hay cantidad de madera Es decir que podremos reparar los grandes agujeros del casco También pondremos suelo de madera en la cubierta Muy bien Sí, es algo de lo que ya hemos hablado hace tiempo Mejor que tengáis cuidado, sediciosos ¿Tener cuidado de qué? Pues de una cosa Os lanzará una terrible maldición pirata Os volveréis locos por la vergüenza de vuestra propia culpa El mar odia a los desertores y os tragará O se llevará la falda escocesa No llevaría unos zapatos tan relucientes Si llevara una falda escocesa no llevaría unos zapatos tan relucientes Ah, por mi tío abuelo Fergus Tienes razón, chaval Yo tendría más cuidado contigo Mejor que tengáis cuidado, sediciosos ¿Tener cuidado de qué? Pues de una cosa La maldición pirata Os lanzaré una terrible maldición pirata ¿Podrías convertir a Bill en una estatua de oro macizo como a tu novio? Me temo que no es esa la amenaza No, chico Madre mía, no le aguanta nadie al pobre Mejor que tengáis cuidado, sediciosos ¿Tener cuidado de qué? Pues de una cosa El mar odia a los desertores y os tragará No, chico El mar odia a los náufragos que no le dicen nada de nada Los oasis odian a los desertores Vaya, siempre me confundo Mejor que tengáis cuidado, sediciosos ¿Tener cuidado de qué? Pues de una cosa Os volveréis locos por la vergüenza de vuestra propia culpa Oh, no te preocupes por mí Está re bien, está re bien Hago esto todo el tiempo Eso que tienes ahí es una gran botella de loción Eso que tienes ahí es una gran botella de loción Sí, lo es Y que no se te ocurra robarla ¿Seguro que la vamos a necesitar? En este clima tropical La carpintería envejece la piel Este es uno de los muchos problemas A los que un pirata debe enfrentarse diariamente Sí, señor Si los piratas no lleváramos loción de manos Tal vez moriríamos por frotárnoslas Wow, si estuviera haciendo un trabajo de historia sobre los piratas E incluyera ese dato seguro que recibiría una S más Una S más garantizada Y esa S más te llevaría a la universidad deseada Piénsalo Una S más Qué curioso ¿No hay ninguna forma de conseguir un poco de esa alución? Bueno, quizá podamos hacer un trato Mira, deberíamos reparar el barco Gotea como un colador Y por alguna razón desconocida Las provisiones de alquitrán del barco se han agotado No entiendo cómo la anterior tripulación Podría navegar sin nada de alquitrán a bordo Pero el hecho es que si no conseguimos alquitrán o algo parecido Nos veremos condenados a permanecer en esta isla Si, te daría toda la botella de brillante loción Si pudieras encontrarme algo para arreglar el barco y volver a casa No hay problema, amigo No hay problema Te dejaré volver al trabajo Muy bien, amigos Pues para que os hagáis una idea Esta botella de loción Como os hacéis una idea Es una botella de refrescante loción de mano Deja eso No podemos llevárnosla Si encuentras algo para arreglar el barco Porque necesitamos algo para arreglar el barco Aquí, esta vez En lugar de tener esos tres elementos que necesitamos Como el barco, el mapa y la tripulación Necesitamos dos cosas Cosa número uno La loción de manos Cosa número dos El anillo Cosa número tres El diamante que está enganchado en el anillo Os presento, amigos Blood Island Escuchad esa música Contemplad este mapa Uno de los mejores mapas que os vais a encontrar En aventura gráfica alguno Y no porque tenga muchísimos hitos a los que ir Técnicamente tenemos uno Tenemos dos Tenemos tres Tenemos cuatro Tenemos cinco Tenemos seis Tenemos siete Y tenemos ocho sitios Ocho sitios tampoco es que sea una puta barbaridad Pero fijaros en lo atmosférico que es el sitio Es un sitio que ha caído en una especie de decadencia Que antes solía ser un centro enorme en todo el Caribe Y que ahora está hecho una mierda donde nadie va ¿Y qué nos encontramos? Una playa completamente desierta Con un cenador medio destruido Un faro que ha dejado de ser lo que era Un hotel donde ahora ya no visita absolutamente nadie Una zona donde bajaba lava Por la que hace mucho que no pasa absolutamente nada Un cementerio enorme que ocupa prácticamente media isla Y un molino ahí a lo lejos Junto con unas luces extrañas ahí a lo lejos Todo precioso Todo muy bonito Y todo pues con una paleta de colores Diametralmente diferente a lo que nos encontramos en Isla Plunder Lo que no solamente hace que pues Tengamos una enorme distinción en lo que era la primera parte Y la segunda parte del juego A ver, técnicamente esta es la parte 4 y la otra la parte 2 Pero ya sabéis que el primer episodio y el tercero Como habéis visto, el primer capítulo y el tercero Son más de... Son más de eso De un minijuego, de una introducción, de un prólogo o algo así Los sitios en los que verdaderamente tienes Eso que os dije de Tienes que conseguir este objetivo Este objetivo y este objetivo En un enorme mundo abierto Son Blood Island y son Isla Plunder Entonces, el primer objetivo Como nos ha dicho el naufragio Es... Elaine estaba a la cofa de vigía Salió volando y acabó en un claro Y aquí tenemos el claro Así que en el momento en el que Kybra se dirige hacia allá Parece que Elaine está bien Aquí tenemos a Elaine Aguanta, cariño Voy a sacarte de este lío Hola Elaine No parece que esté herida Salvo por eso de ser convertida en oro por la maldición de un pirata Verdad que sí No te ofendas Elaine Pero pesas demasiado como para llevarte por ahí No creo que pueda oírme Bueno, como vemos por aquí tenemos el anillo de diamantes maldito Es ese anillo maldito Que no me puedo llevar No puedo sacar ese anillo de su dedo Y no me puedo llevar el anillo del dedo Porque necesito la loción para poder sacarlo Así que de nuevo Estamos ante una tesitura En la que tenemos tres cosas que hacer En esta enorme isla Primero Tenemos que conseguir una forma para recuperar El pedrolo De lo que es el anillo que tenemos que encontrar Segundo Tenemos que encontrar el anillo Y hacernos con él Y tercero Necesitamos algo que sustituya al alquitrán O alquitrán Para dárselo al buen Huggies Y que en el momento en el que el Huggies Tenga Tenga Eso Pues nos dé la loción para poder sacarlo De nuevo Tres objetivos De nuevo Un mundo abierto Y de nuevo Pues Todo Todos los lugares Para poder visitar Y empezar a ver un poco De que va Es Llevo ya 27 minutos No hemos llegado a los 30 Pero es que creo que prefiero Dejar aquí el episodio de hoy Hemos tenido insultos Hemos tenido batallas Hemos tenido una batalla naval enorme Hemos tenido Rottingham Y hemos tenido un poco Todo lo necesario para tal Hemos tenido una introducción De lo que es Blood Island Y he hablado un poquito De lo maravilloso Y lo dura Que me la pone El estar viendo esto Lo necesito de salvapantallas En mi vida Lo necesito urgentemente De salvapantallas en mi vida Tengo que hacer dos Uno con Gaibras Rollo ahí donde está Y otro con Gaibras Rollo aquí Para quitar a Gaibras Que es como muy feo El tener ahí un pixel Medio blanco Medio marrón Medio tal Y dejarlo de fondo de pantalla Porque de verdad que me fascina Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Y ya el próximo día Seguiremos viendo Y seguiremos buscando Las localizaciones Que tiene esta maravillosa isla Muchísimas gracias A los que habéis llegado hasta aquí Y como siempre Un abrazo Y nos vemos en la próxima Chao Chao